Cada vez Cada vez que lo veo pasar Corazón, soy lo que sé Y me empieza a palpitar Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiendan hasta las piernas Y el corazón y yo Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Bili-bili-bamba 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 Bili-bili-bili-bili-bamba Bili-bili-bili-bili-bamba Hey, yeah ¡Suscríbete! Escucha esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, cada vez que lo veo pasar Y me amigasaba a olvidar así, así ¡Hombre! 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 ¡Hombre!